Un honor y una bendición venir delante de ustedes una vez más para saludarlos y decirles que tenemos una cita a las 8 de la noche cada martes en OVM Radio. Ahí estaremos hablando de cosas tan interesantes como el cuidado de la piel. Y qué les parece, les voy a presentar Flores. Gracias.